Bueno, no es tanto un tip and trick de Linux, sino de algo general que estuvimos haciendo en la familia y que les puede resultar de utilidad para todos los demás. Resultó que por ahí murió un familiar y surgió la inquietud de investigar hacia el pasado de dónde venía la familia. O sea, teníamos noticias nosotros hasta... yo sabía de mi bisabuelo José Ignacio Villanueva Parra y posteriormente mi hermano se puso a investigar y poco a poco sacamos mucha información. El tip básicamente es un sitio para investigar sobre los árboles genealógicos y la procedencia familiar de cada uno. Este sitio en MyHeritage es nada más una muestra del alcance que logramos, porque es ahora sí de paga. O sea, estamos pagando el servicio. Es un sitio de árbol genealógico, pero de donde se obtuvo la información es totalmente libre. Este, aquí estamos viendo por ejemplo la fecha. Estamos hablando de 1871 y todavía vemos parientes arriba. 1846, 1816 y hasta aquí era donde la familia tenía noticia por tradición oral. Este, sin embargo ya, toda esta parte ya la pudimos investigar con este sitio. 1853, 1720. 1644, 1614, 573, 550 y hasta aquí llegó. O sea, probablemente 1520 o algo así. Este, Egipto después de la conquista. Así es. Todo esto es de este sitio que es de los mormones que se dedicaron a recopilar mucha información de iglesias, censos, este... Y algunos otros documentos que se dedicaron a extraerlos de microfilms y sacar la información de los nombres propios e indexarlas. Por ejemplo, este, viendo alguno de estos, vamos... Y este me peca. Yo sobre todo traigo una... Más o menos ubiqué uno para... Esta es como la muestra que... Es el nombre, José María Apolinario Villanueva. Y podemos buscar el... La procedencia. Y esta en cuestión nos conduce al registro, por ejemplo. Dicen que fue el registro que tiene es del 23 de julio de 1786, en el Templo de la Pulísima Concepción de San Juan, Jalisco, México. De padre José Villanueva, y tal Francisca Paulina González. Este es el... El índex de... De dónde proviene el microfilm. En muchos de ellos, en algunos registros está disponible la imagen. En otros hay que hacer un poco de arqueología, pero aquí mismo es posible encontrarla. 23 de julio de 1786. Abrir otra ventana. Y acá, más abajo. Grows by location. México. Y viene sobre... Por ejemplo, yo voy a ir al mismo, a tratar de encontrar el mismo registro. Hay los registros de la Iglesia Católica y hay censos también. Información de censos de población. Importante, lo más reciente no siempre está registrado por leyes de privacidad. No, 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 no. Ok. Era el municipio de Tzatlán. Nomás hay un templo, un lugar donde se llevaron los registros. Estamos hablando de qué? 1786. Me voy a ir ya casi a la página. A ver si me acuerdo. Realmente aquí es donde hay que hacer la labor de estar buscando un columna. ¿Por qué? Porque el registro es tal cual en el libro. Ah, no mal. Y esa información, o sea, de los cuatros que vimos de mil quinientos y tantos, es casi el mismo formato. Por ejemplo, aquí vamos, este, registro de Juan Adela y fue registrada Nación en la embocada. Este, Miguel, Miguel de Nación de Tzatlán. Y ahí se. En esta, no sé, ha de ser alumna de previatura de la parroquia, de Tzatlán, al 9 de mayo de cincuenta y dos. Yo, señor Florentino García, bla, 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 bla. Un niño, etcétera. Y ahí está el registro del bautismo. Y realmente se me hizo una información bastante padre de que esté pública como para quedárselo a uno solo, ¿verdad? Este, hay que divulgarlos. Este, uno puede, realmente nosotros, este, llegamos muy atrás. Aunque hay mucha información que todavía se tiene que, este, que refinar. Pero, pues, pueden, este, acceder prácticamente a libros de, de todos lados. Vamos viendo, por ejemplo. O sea, algo que no, este, algún lugar que, ni, este, yo nunca he entrado. Puedo entrar a Curiosea, precisamente. Registros. Registros de la ciudad, 1600, 1900. Ay, sí, a lo mejor Thomas nos puede ayudar. Ja, ja, ja. No sé, pero, es bastante la información que se encuentra en este sitio y, yo no puedo arrastrar muchas cosas. No, no sé, pero, es interesante. Está muy chido. Este es el tip que les paso. Muchas gracias. Gracias.